Maduro acaba de descubrir Wikipedia échate esto me lo mandó un gentío por Whatsapp ¿un qué? ¿qué dijo? un gentío algo así, mira gente debe ser me lo mandó un gentío por Whatsapp ¿un qué? no entendí será una especie de dinosaurio que vive en Venezuela si hay algún venezolano por acá y nos pueda decir ¿qué es un gentío? ¿es un gentío? ¿es un bípedo o qué? un gentío mucha gente pero gentío lleva tilde escríbelo de nuevo gentío fue lo que yo entendí gentío Wikipedia me lo mandó un gentío un gentío no entendí, bueno, un gentío por Whatsapp una cosa increíble lo que sacan en Wikipedia 21 incorregibles son si se puede corregir ya habían sacado otras cosas María Alexandra yo le digo que es increíble como manipulan en las redes sociales no Wikipedia que es una red social además que Wikipedia es justamente la que se puede corregir no, y es una de las que también tela en Wikipedia no, pero Maduro acaba de descubrir Wikipedia es raro Wikipedia es raro porque la vida del Wikipedia no sé si alguna vez conocieron un Wikipedia hay algunos que son unos bueno, yo conozco un par que son guerreros de la luz cada vez que el peronismo viene a reescribir la historia está ahí con su espada así siendo un dolor en el orto de alguien 3 de la mañana un miércoles eso que está diciendo esa persona es mentira evidencia evidencia o sea son insoportables algunos pero son guerreros de la luz está bien los queremos en el tiempo internet mintiendo entonces ellos dicen las dos cosas que son las dos grandes mentiras que han dicho los enemigos de Venezuela enemigos internos y externos ¿qué mentiras ustedes creen que se ha encontrado Maduro en Wikipedia? no, ni idea pero por cierto saben que lo de Guyana es verdad que le quieren meter mano a Guyana y Brasil ahora movió tropas al norte no, lo digo en serio lo digo en serio le quieren meter mano de verdad de hecho por eso hicieron un referéndum sí hicieron un referéndum de todo ahora sí el referéndum es cualquiera el referéndum está redactado ¿lo vieron? está redactado como el orto dice por ejemplo ¿qué opinás de ese arreglo que hizo estos imperialistas hijos de puta sobre no sé qué en nuestra tierra y si me lo preguntás así no sé qué decirte boludo claro hagamos una cuesta bueno ¿qué opinás de este hijo de puta? está complicado boludo esa es la pregunta de la encuesta mira las mentiras de Wikipedia a ver las mentiras de Wikipedia las dos más grandes mentiras de Wikipedia vamos a ver los enemigos de Venezuela y de los derechos históricos del exequivo que le quieren hacer daño y tratar de manchar y enturbiar los tremendos resultados del referéndum consultivo han dicho dos cosas desde anoche una que votaron dos millones de personas entonces en Wikipedia lo ponen oficial o sea Wikipedia el CNE pues Wikipedia este tipo este tipo está afagado con Wikipedia pero dijo Wikipedia en el momento ¿no? Maduro Podcast Maduro puede decir cualquier cosa Maduro puede decir lo que quiera lo tiene permitido Maduro ya está si vos echas si de tu país echas a todas las personas que piensan distinto a vos ¿sí? ¿estás equivocado al final? porque todos te dan la razón o sea en tu país tienes la razón a ver si no funciona tienes la razón lo de la calidad de audio imagen no lo entiendo pero tienes razón a mí también estamos aquí ¿qué dijo? ¿qué dijo? es verdad boludo tipito te tienen que contratar a ti para audio y video hermano porque es verdad pero no él es así muchacho él no está estirado él fue aplastado y más gravedad en Venezuela está todo más aquí en salpeo están más cerca de la tierra nadie lo sabe explicar una imagen cuatro tercios aplastada para que sea 16 no ¿sabes lo que me mata? perdón ¿y dónde salió esto? ¿sabes Alberto News? o sea ¿cómo haces Alberto? no pero boludo el ruido del audio es una cosa que a mí me recontra no pero ¿sabes que lo peor de todo? ¿sabes que lo peor de todo? que yo todavía no entiendo ¿por qué no usan cosas como Adobe Podcast? yo agarrás el video lo tirás adentro y te lo da con buen sonido te lo arregla te lo arregla pero te arregla cada cosa te salva cada muerto entonces sí ¿por qué? es una huevada usana no entiendo mira mira esto mira esto a ver la magia de la tecnología este es el tuyo este es el tuyo el i a mí me mata no sé si es porque si 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 pero quiero que lo escuchen la gente quiero que lo escuchen es que no son vinculantes las elecciones en Cuba se escuchaba así el audio y ahora escucha por whatsapp una cosa increíble lo que sacan en wikipedia a ver si ahora lo dice mejor incorregibles son ya habían sacado otras cosas María Alexandra yo le digo que es increíble como manipulan en las redes sociales en el mismo internet mintiendo quiero saber si le corrigió el wikipedia porque vos sabés cómo funciona esto ¿no? la inteligencia no la inteligencia artificial si te corrige palabras las pausas también te las arreglas si 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 la inteligencia artificial lo que hace es detectar lo que vos dijiste y crear una persona que suena a vos el audio de podcast crea una crea una persona que suena a vos y recrea lo que lo que escuchó no está no repara el audio crea un nuevo audio en base a lo que dijiste vos entonces puede puede que la opción de que la inteligencia artificial escuche wikipedia en vez de wikipedia y arregle a maduro puede pasar puede llegar a pasar entonces ellos dicen las dos cosas que son las dos grandes mentiras que han dicho los enemigos de venezuela enemigos internos y externos los enemigos de venezuela y de los derechos históricos del exequivo que le quieren hacer daño y tratar de manchar y enturbiar los tremendos resultados del referéndum consultivo han dicho dos cosas desde anoche una que votaron dos billones de personas ¿dos billones? no sí entonces en wikipedia lo pueden oficiar dijo wikipedia también sí, sí, dijo dos billones a ver, a ver, a ver dale para atrás dale tú ok entonces en wikipedia lo ponen oficial no, dijo wikipedia o sea, wikipedia es el CNE wikipedia sí, sí, sí las próximas elecciones que no las haga el CNE que las haga wikipedia wikipedia las elecciones presidenciales que las haga wikipedia wikipedia chévere wikipedia qué tipo más burro me cago en todo de CNE ¿cómo se puede ser tan burro? Bésima lo dice treinta y cinco veces por la duda o sea no si yo no guiono pero para si yo guiono esto no tengo forma de meter tantas veces wikipedia al mismo tiempo y mirá todas las veces que lo dice las elecciones que no las haga el CNE que las haga wikipedia las elecciones presidenciales que las haga wikipedia listo chévere wikipedia la última vez la dijo de onda que las haga wikipedia que las haga wikipedia y listo wikipedia tiró una más por la duda para que sepan que se decir wikipedia te la estás comiendo y la otra gran mentira que tratan de posicionar es que no son vinculantes maduro las elecciones ya eso lo respondí hoy al mediodía en el acto de estado en la sede del poder electoral wikipedia pero solamente te pregunto wikipedia 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 no 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 como mierda no boludo no gracias maduro gracias por tanto pero es un genio tenemos que reconocerle que nos da nos da sos el mejor muchísimo 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 contenido yo anny me mandó anny me mandó algo de maduro podcast por acá el mapa de las s en california fue real ron de santis le sacó en el debate un mapa con las s de personas en california eso fue real también y estuvo muy bueno yodito tienes razón estuvo muy bueno estuvo buenísimo tengo un vídeo por acá de maduro podcast a ver si los pongo ah si pero si pero este está bueno espérate déjame descargarle un segundo este está bueno eh a ver porque este es como como su como su mujer lo conoció es magnífico ah lo has visto lo has visto pero no es el que vimos la última vez de como se conoció no este este parece que si un muchacho pide la palabra y habló y yo me quedé mirando y en verdad yo dije oye que inteligente oye que no lo que te impresionó fue la inteligencia de maduro no me lo puedo creer dijiste que chico tan inteligente pidió la palabra y dije eso dijo wikipedia y te derretiste a mía dijo wikipedia y dijiste no puede ser lo inteligente que es que hombre bro imagínate la capacidad intelectual de esa señora dios mío y es verdad yo le dije oye que inteligente o sea que te impresioné me impresionaste ¿y cómo me viste? pero yo no ay te vi bien yo le dije oye vale también chévere me encanta boludo es el mejor boludo no lo merecemos no lo merecemos no lo merecemos no pero va a tener éxito el podcast tengo que reconocerlo 100% consumo irónico totalmente bro esto es favelos y reírse pero es cojonarse la risa lo que le gustó de maduro fue su inteligencia va mira